Hola, muy buenas gente, ¿cómo están? Estoy muy pero muy bien Y bueno, sí, perdónen por el retraso del video Sé que pues estuve dos semanas sin subir el video Perdónenme mucho por no subir el video Tuve un par de complicaciones Pero pues estamos aquí Y bueno ¿De qué se trata hoy este Hablemos de? Sí, con camillas, claro Bueno, hoy vamos a hablar de canales Sí, vas a hablar de canales de YouTube O sea, gente de YouTube, ¿no? Hoy voy a hablar, pues, o sea, de eso De gente de YouTube Cómo es, cómo puedes llegar a tratarlos Cómo Qué puedes esperar de ellos Qué no puedes esperar de ellos Todo eso, ¿no? Bueno La verdad es de que, pues Últimamente he estado tratando con demasiados YouTubers Para la gente que no lo sabe Actualmente ya estoy en una network La cual Me trata muy bien Conozco a su manager Es muy amable Si quieren acceder a ella Su link está en la descripción Aceptan a cualquier YouTuber Claramente cuando le ven un futuro, ¿no? Que suba video casi diario Bueno, no diario Pero pues Que sí tenga una actividad Reciente en los canales, ¿no? Canal o canales Como le quieran decir Y bueno Perdónen, es que estoy un poco enfermo Y canto en la descripción de YouTube Esto de YouTube La verdad, pues Hasta ahora se me hace muy bueno, ¿no? O sea Es muy chido Gracias a esto, pues He conseguido a muchos amigos Perdón La mayoría son muy buena onda O sea Cerrando todo eso Son muy buena onda No los conozco persona Bueno, cara a cara Pero pues Como los llego a tratar En Facebook En Twitter O Skype O como le quieran Poner una red social Yo los llego a tratar O sea Ellos me tratan bien Y pues yo los trato bien Son como, pues Unos amigos en la vida real, ¿no? Si tú tratas mal a un amigo Pues te va a guardar rencor Te va a mandarle la mierda Y todo Pero bueno Gracias a esta network Pues he conocido a bastantes YouTubers, ¿no? Y O sea Es muy bueno O sea No quiero decir que Pagan millones Ni nada de eso Porque pues no Jamás te van a pagar millones En YouTube Estás muy retrasado mental Si crees que te van a pagar Millones en YouTube O tal vez no No, en serio Bueno Quería hablar acerca de esto Con ustedes Porque pues En la actividad Del anterior video Una persona me escribió Que Usaba bots Sí Bots Yo no entiendo Como por qué Dicen que uso bots O sea Realmente los bots No se pueden utilizar En YouTube O sea Apenas te los detectan Te cierran el canal Ya Claramente Después de lo que pasó Con Germán Y Diego Diego Mexiburgas Para el que no lo No lo conoce O sea Desde ese día YouTube se puso muy en regla Con eso de los bots Yo O sea Yo la verdad Yo veía esos videos Y decía Para qué necesitas bots O sea Necesitas visualizaciones Necesitas likes La verdad Es que pues Da bastante Cosa La La atención Que ponen en eso O sea Hay un Límite Comercial De ti mismo Pero eso sí La verdad Ya pasó a límites Porque o sea Por ejemplo Tú estabas suscrito A Mexiburgas Y veías cada 5 minutos Video de él Hablando de De Germán Creo Germán O de Yo Lord Destructor O sea Te sacas realmente De pedo Pero O sea En serio Yo Yo en eso de los bots Jamás lo he intentado Jamás lo intentaré Ya que pues Yo quiero mi canal Tal como está O sea Tal vez tenga 200 y tantos Suscriptores Pero con esos 200 y tantos Suscriptores Puedo estar contento Tal vez no todos Ven mis videos Pero pues Con esa gente Pues estoy bien Más es sentir El apoyo Que Que necesito Para continuar aquí Y bueno Esta personita Me escribió en los comentarios Que usaba bots Que mis videos Eran una mierda Que Que no valían la pena Verlos Todo eso Yo la verdad No entiendo Como le dices mierda A mis videos Si Claramente tú Usas Share Factory O sea De eso de la PS4 Para convertir Tus propios videos O sea Tú como youtuber Bajo Entre comillas Porque yo no quiero decir Que soy alto Que yo soy la gran verga Tú como youtuber Bajo Con 15 O 10 Suscriptores Vienes a ofender A uno de 250 y tantos Y luego te ofendes De lo que dicen Los suscriptores O sea De mi lado O sea Perdóname amigo Pero pues Yo no tengo nada Contra ti Si tú me vienes A comentar eso Pues Está servido Yo no bloqueo a nadie Del canal Ni de twitter Ni de facebook Ni de nada Porque pues Realmente youtube Es como una Es una red Para convivir Y si tú vienes De hater A comentarme Que mis videos son mierda Que Perdón Para el gallo Perdón Eh Que me vienes a comentar Que son mierda Que no valen la pena Verlos Y todo eso Solo te tengo que decir Que por cada comentario Que me dejaste Me regalas Una visualización De eso Se trata youtube Actualmente Claro O sea Los youtubers Solo están buscando Visualizaciones Que Que pasan Con las visualizaciones Cada visualización Depende de tu network Te paga Yo actualmente Pues yo no tengo Ningún contrato De eso No O sea De que me paguen Eso Pues yo No tengo Bueno O sea Tengo un contrato Marcado por la network Pero pues Ya no me puedo Meter a fondo Con eso Aunque si me gustaría Pero Eso será en otro video O en cualquier otro momento Y En serio Yo creo que Pues si tu Bueno A ti no te gusta Mi contenido No entiendo Por qué lo vienes a ver Por qué le vienes a poner Dislikes Con tus multicuentas O sea Yo no sé Si tu estás suscrito En una multicuenta A mi Para que te lleguen Las notificaciones O te metas Diariamente a mi canal Para ponerme El El no me gusta O sea Yo la verdad Respeto La opinión de todos Porque pues La opinión es libre Y O sea Es totalmente libre Pero si tu vienes De puto hate A comentarme No es que tus videos Son mierda Que yo subo mejores cosas Solo subo GTA Está bien O sea Muchos youtubers Han triunfado con GTA Yo no digo Que subo GTA Diario Como una personita Que sube Seis videos al día Pero No Ya Hacen rodeos Este De Danny Reb Pues sube videos Así Creo que Seis videos al día Más o menos Y todos de GTA Eso se respeta O sea Si tu te quieres Marcar la del Partner Entre comillas Haces eso O sea No sé con quien Tenga contrato Este Danny Reb Supongo que con Machinima Al igual que Varios youtubers Yo no Yo no tengo nada En contra de ti O sea Ni de nadie Mucha gente Como tuya Me vino a comentar Que mis videos Son mierda Me han dejado Mensajes en mi facebook Me han dejado Muchas cosas Y Yo la verdad Respeto tu opinión Amigo O sea Sé que también Yo a la cantidad De subs Que tengo Mis videos son mierda Tal vez tu digas No Que yo tengo Capturador Que se que el otro Y tu no Pues esta muy bien Amigo Tu tienes capturadora Yo no Felicidades Por eso yo estoy Grabando desde una Aplicación Gratuita Claramente no tengo CCR Perdóname Ni nada de eso Porque pues no soy Root Ni Android Utilizo Apple Y la gran mamá Pero bueno Yo digo que cada quien Tiene su perspectiva Por ejemplo Por ejemplo Si tu Tu dices Que tu canal Es la O sea Es lo mejor De youtube Que Que a ti te gusta Estar aquí Que esto Y que lo otro Si estas en youtube Por dinero Realmente no vas a llegar A nada Conozca demasiados Youtubers Que han intentado eso Y Y los mandan a la mierda Rápidamente O sea O sea De verdad Yo creo que Debes tener una Un sentimiento propio O sea De ti mismo Para decir eso O sea Yo no digo que mi canal Sea el mejor Ni tampoco lo voy a Spamear a grupos Bueno A un amigo Al menos se lo envío Así como Oye Checa mi canal Si te gusta Pues está chido Si no Manda mala mierda Y todo eso Pero o sea Si tu me vienes a presumir Que subes videos de GTA De Tal X cosa Con Share Factory Estás Pues muy bienvenido A decírmelo Yo no tengo Nada en tu contra Si Vienes en plan De De Hater Pues Está muy bien No O sea No eres el único Que me quisiera Venir a comentar eso Y Hasta ahí quiero dejar Este caso de un hater X Ya Olvídanos A la mierda No Pero si ya Prefiero olvidar esas cosas Yo Yo no le voy a enviar un mensaje Diciéndole Oye Porque me comentaste esto Elimina No O sea Yo no voy a pelear con nadie Si tu me vienes a comentar Esa es tu opinión Ok Es tu opinión Yo la respeto Entre comillas Y Y todo eso Ya Ya si mis amigos Suscriptores Y todo eso Te vienen a Decir cosas Tú te lo buscaste O sea Ha sido fácil Yo no le veo Tanta complicación A Pues a borrar un comentario Que Ya te hatearon Muchas personas O sea Y que aparte Te reportan tu canal Por eso O sea Eso si Está muy cañón Pero bueno Sigamos hablando De canales de YouTube Actualmente Con esta partner He conocido A Bastante gente Mucha gente La cual Quiero y respeto La Network Pues me ha presentado A Poncho Su manager Que Justo en el Cora Nada Esa persona Si la conozco Desde hace mucho tiempo Yo le hice un par de miniaturas A él Y a la Network Y en serio Me gusta Esa Network O sea Yo me estuve jodiendo mucho Para entrar a esa network Les envié Muchas solicitudes O sea Fueron como unas Diez a siete Solicitudes Para entrar a la network Y entonces me decían que no Porque pues Tenía pocas visualizaciones Apenas estaba empezando Y todo eso Pero o sea Como todo youtuber Tengo que Tengo que ir Subiendo O sea Literalmente subiendo Del rango en el que estoy Yo no digo que sea El mejor youtuber Ni nada de eso Pero Todos los youtubers Son buenos O sea O sea El más viejo De la plataforma Se puede decir Que es un youtuber Inglés Pero O sea Mucha gente También le viene A hatear a él Yo no digo Que sea el único Pero Esas personas Que solo te vienen A envidiar tus cosas Eso sí Está muy cabrón O sea Bueno para mí Está muy cabrón Ya si tú No te tienes respeto Y todo eso Pues ya Ya es tu problema Amigo Si ya Con esa network Ya Ya puedo trabajar bien Ya que pues Ya me siento Apoyado Si llega a pasar otra cosa Que no quiero decir Que Que vaya a suceder Nada de eso Pero En serio Yo creo que Todos tienen un comentario propio Que tienen que respetar Y O sea Pase lo que pase ¿No? Nadie te va a venir A hatear Solo por Comentar tu opinión O sea Pero de ahí en mayo Ya Yo ya Quiero salir allá afuera Ya Pasando de ahí ¿Quién más? Conax Conax es un Super youtuber Que realmente Lo conocí por Facebook Si no mal me acuerdo Y actualmente Pues yo le estoy haciendo Muchos diseños Para su canal Yo le hice Su banner Que creo que No recuerdo Si ya lo que todo Continúa Ya lo Yo ya Ahí se lo dejo a él ¿Quién más? GTA 4 mods Lo conocí en un grupo Es que O sea He conocido a tanta gente Que de verdad Ya No No creo Tener toda esa cantidad De amigos en YouTube O sea Tengo más Amigos en YouTube Que en la vida real O sea Eso también está muy mal Porque pues No voy a Dejar a mis amigos Por estar en YouTube Ni nada de eso Pero bueno Ya la verdad Si te gusta mi canal Si no te gusta Eres bienvenido A decírmelo O sea En serio Me gusta la sinceridad Y pues Si tú Me vienes a ser sincero Y todo eso La verdad Te lo acepto O sea No me molesta nada Lo que me molesta Es de que pues Me vengas a dejar Un dislike Sin alguna razón Es lo único O sea Si lo quiero dejar yo Y O sea Tantos YouTubers Que he conocido Gracias a esto Ya O sea Yo la verdad Me llega a mi cora Pero bueno Si tú de verdad Quieres entrar a la plataforma De YouTube Te recomiendas a Network Es totalmente Abierta A los nuevos YouTubers A los viejos YouTubers Y todo eso ¿Vale? Pero En serio Si tú quieres estar así Y todo eso Bienvenido a YouTube Pero bueno De todos los canales de YouTube Hay bastantes canales Yo O sea Muchos Se preguntan El nombre Stuntar ¿Por qué? Realmente En la secundaria Yo me puse así O sea Stuntar O sea Ni yo entendía por qué Pero bueno Era mi firma Y todo eso Llegué a pintar Muchas estupideces Gracias a eso A la gente que me conoce Ya Ya Sabe Qué pasó ¿No? Me regañaron mucho Por eso Pero De verdad O sea Con ese nombre O sea Realmente Mi nombre Mi nombre original Es el canal Que tengo secundario El cual es Stuntar O sea Nada más es Stuntar No es Stuntar YouTube No nada de eso Si el YT es YouTube Pero en serio Pero en serio Si Si quieres Entrar a la plataforma O quieres entrar A una network De verdad Te recomiendo eso En serio Yo Yo no Pensaba Que iba a pasar De los 24 Suscriptores En serio Yo decía No Ya me quedé aquí Ya no Nadie me va a ayudar No No conozco a nadie De YouTube Y conocí a Poncho Y a Sergio Hacks 3 O sea Esas personas Me salvaron la vida Bueno No la vida O sea La vida en YouTube Ya que me apoyaron Bastante Poncho Me estuvo recomendando Con la network La network No me aceptaba Pero Seguí así Le hice Le hice los diseños A la network Me conocí más Por eso Claramente Si tú no conoces Google East Pues no No conoces Mis diseños Ahora Con este Sergio También le estuve Haciendo un par De miniaturas Que No sé Si su canal Siga activo Desde hace mucho Que no hubo Un video suyo Pero en serio Si Si él está Él está En mi cora Es que ellos Me ayudaron Bastante en YouTube Eso ya lo tendré Que explicar En otro video Porque este video Lo quiero cortar A los 20 minutos Porque subo Mucha mierda Pero bueno En serio Yo ya O sea Con esto En lo que estoy Viviendo ahora Para mí Es súper increíble Yo jamás Me imaginé Llegar a tanto Actualmente Tengo 3 mil Visualizaciones Que realmente No sé De dónde Vinieron Mucha gente Me estuvo Promocionando Que cuando Yo les estaba Cuando O sea Cuando yo les Hacía la cuenta Chetada O cuando les Hacía algo así Ellos lo iban Y lo ponían Al grupo O iban Poniendo En muchos grupos O sea Yo ni siquiera Sabía que lo ponían En mi grupo En mi grupo En diferentes grupos Y O sea Y ahí estaba O sea Mi canal Mi nombre Para que me pudieran Agregar Y todo eso Y En serio Eso me Me ayudó bastante Eso de las cuentas Hackeados Me ayudó bastante También Cuando Estaba participando Con una página De Facebook Que también La recomiendo Bastante Que es GTA 5 Latinoamérica Creo Si no mal Me equivoco Y En serio Yo Mucha gente Me ha ayudado En esto Pero Decir sus nombres Me tardaría Más de Una hora O sea Me enorgullece Estar aquí Me hace sentir Que pues Estoy perteneciendo A algo Estoy perteneciendo A un movimiento Estoy perteneciendo Pues al movimiento De YouTube O sea Muchos me van a decir Ah Que no conoces A Rubius Que esto Y que lo otro No lo conozco Porque pues Él realmente es de España Y no quiero Hasta ahora No quiero su contacto No me interesa Su contacto De él O de Germán O de De X YouTuber ¿No? Actualmente Pues Con las personas Que conozco Dead por GTA 4 mods O sea Una cantidad De personas Hermosa Este Red Es que en serio O sea Es que De De lo Pensando Que estoy Así Ojo El Wisernex No me acuerdo No lo sé pronunciar Todo eso Pero es que en serio Si a ti te gusta Estar en YouTube Por todo eso De verdad Te eres muy recomendado Si tú necesitas Ayuda Para levantar tu canal Dímelo a mí O sea Te apoyaré En lo que sea No sé No sé Mierda Pero Conozco mucha gente O sea Los que me ayudaron Pues realmente Fueron muchos GTA 4 mods Master droid Deadpool Este Genaro Que ahorita es Freeze mods Este Mucha gente O sea Ya les dije Que decirlo en un video Me tardaría años Muchos O sea En serio Si te gusta Alguno de estos canales Suscríbete O sea No le complicas la vida a nadie Y ya Tengo que cortar casi el video Pero no me interesa Grabaré 21 minutos Si es necesario Pero en serio Si Tú te sientes bien en YouTube Si tú sientes El apoyo necesario en YouTube Si tú dices Estunter quiero Tu Skype Estunter Quiero jugar contigo O algo así Con todo gusto Te lo dejo en mensaje privado O sea Es que tampoco Quiero tantas solicitudes Nada de eso Pero es que en serio Yo Para mí Se me hace Una super ayuda eso Que alguien te ayude en YouTube Te sientes super Wow Cuando te ayudan Y todo eso Por cierto El 31 de diciembre No sé Si pueda Pero voy a hacer un directo Espero que salga bien todo Lo voy a estar haciendo Con un amigo mío Bueno con varios Mejor dicho Claramente pues no No voy a poder mostrar mi cara Porque pues soy Nada porque pues No Dispongo de una PC Por ahora Pero En el móvil Si se puede hacer Con Hangout Hangout O en directo Con Con bastantes amigos En serio Me enorgullece Estar aquí Si yo te divierto Si te hago sacar una sonrisa Con eso soy feliz Tal vez me haya escuchado Lo más puto posible O sea Mientras te pueda sacar Una sonrisa No me interesa Si me pagan No me interesa Nada Lo único que me importa Es verte sonreír En tus peores momentos En O sea Por ejemplo Te cortó tu novio ¿No? Oh Dios mío Estoy super puto triste Puto triste Perdón Y dices Oh mira Esto antes subió un video Y me escuchas Y sonríes O sea Con eso Con eso me basta No necesito nada Para que ustedes Para que ustedes Sean felices O sea Si ustedes Son felices Viendo mis videos Si Se pasan horas Viendo mis videos Que Dudo que lo hagan Pero bueno Con eso soy feliz Yo en serio La inactividad La odio mucho Pero pues No dispongo De un buen PC Como para estar grabando Diseños otra vez No Espero que ya Ya lo vaya a comprar Estos días Y Ya cuando sea Muy pronto Ya me verán Con la PC nueva Haciendo nuevos diseños Haciendo todo Lo que ustedes gusten Quieran y manden Por mi Facebook Por mi Twitter Por donde ustedes Quieran pasarse Están en la descripción Si tú me mandas Con un mensaje O sea Diciendo lo que tú quieras Puto Te odio O algo así Estaré feliz Sé que pues Tú Tú me estás Tú me estás viendo Tú Bueno tú No me estás viendo Estás viendo el video O la mierda Pero Con eso soy feliz Mientras tú Estás feliz Viendo uno de mis videos Yo también estaré feliz En serio Esto de YouTube Te cambia bastante No lo digo de mala manera Sino de buena Porque Es que en serio Te cambia No sabes Qué se siente Hasta que lo experimentas Es por ti mismo La verdad Yo sí lo recomiendo Y Si tú quieres estar aquí Con todo gusto Te podría apoyar en esto Y bueno Sé que pues En mis videos No hago esto Pero Desde hoy Voy a estar recomendando Canales en el final O sea Si quieres ya quita el video No No Pero en serio Sí Voy a estar recomendando Canales ya al final De mis videos Ya que pues Mucha gente me lo pide Y todo eso Pero bueno La recomendación de hoy Es de este Dark T3 Al cual le había hecho un banner Pero pues Actualmente Puso uno más chido En serio Yo le recomiendo Le recomiendo así En su canal Sube muchas cosas Claramente Es algo de Inactividad Como yo Pero pues Cuando sube cosas Son muy buenas O sea Si te hacen sacar Una buena carcajada En serio Si te suscribieras A él Sería una gran ayuda O sea Él está en los 85 Suscriptores Me ayudarías Bastante Si fueras A su canal Y le pusieras Un buen comentario O te suscribieras O no sé Omitan lo que puse Abajo Nada Si es que Dark Es homosexual Nada Pero si es un buen amigo Me ha ayudado Bastante Él también hace Diseños Gratis Si Lo quieres contactar Creo que Facebook Está en su descripción Con todo gusto Yo Yo lo apoyo A él Si quieres Que te recomienden El siguiente video Déjamelo en los comentarios Yo apoyaría A quien sea Y No No importa Si tú me vienes a hatear Yo te pondré aquí Y diré lo mejor De tu canal Y bueno Ya lo dejaré A los 25 minutos Y en serio Si Quieres entrar a esto Con todo gusto En la descripción Está todo Mi Facebook Mi Twitter Y todo lo que tú quieras Está ahí abajo Y en los comentarios Lo que me pidas Será Todo Y bueno Hasta un ter Ya